Gustavo Bolívar atropella a los sindicatos del DPS y favorece a Cafá por la silla vacía. Los trabajadores se respetan, escribió Gustavo Bolívar en X a mediados de mayo. Esa frase un mes después se convirtió en el encabezado de una pancarta del sindicato mayoritario del Departamento Administrativo de Prosperidad Social DPS contra el mismo Bolívar. Bolívar ha apalancado parte de su carrera política en los sindicatos. Más allá del respaldo político, recibió plata de seis sindicatos, en total de 50,5 millones de pesos, para financiar su aspiración a la alcaldía de Bogotá, pero ahora tiene un cargo administrativo, la Oto Esot. La pelea arrancó dos días después de que Bolívar asumiera la dirección del DPS. El ex senador líder del pacto histórico reunió a los empleados y según los sindicalistas les anunció que cambiaría la caja de compensación. El anuncio cayó muy mal. Hacia sólo 14 meses los sindicatos habían ganado una pelea de años para tener el derecho a decidir con quién se querían afiliar. La decisión de Bolívar echaba tierra sobre esa victoria. Nosotros fuimos parte del cambio y ahora no entendemos. Somos parte del gobierno, pero tampoco vamos a callar cosas en contra nuestra, le dijo a la silla Vitellio Martínez, líder de Sintra Social, uno de los dos sindicatos del DPS. Bolívar no respondió a las preguntas enviadas por la silla vacía. Desde el DPS aseguraron que la elección de la caja de compensación es de autonomía del director y no tiene por qué ser concertada con los sindicatos. Cilia Ruiz, presidente de Sia Social, estuvo en una de las reuniones con el nuevo director del DPS y afirma que Bolívar dijo que Capán estaba con Petro, a lo que le dije que los trabajadores habían estado con él y lo que esperábamos era que el bienestar de los trabajadores estuviera por encima de beneficiar una empresa. Sobre la movida que favorece directamente a Capán, Bolívar guarda silencio. La atención con los sindicatos. Gustavo Bolívar llegó al DPS con el reto de consolidar los ejes de la política social del gobierno del cambio, como le dijo el presidente al posesionarlo, pero su primera gran movida interna como director de esa entidad no tuvo nada que ver con el encargo. El 7 de marzo, solo dos días después de curar ante Petro, Gustavo Bolívar reunió a los líderes sindicales del DPS y le dijo que estaba estudiando la posibilidad de cambiarlo de caja de compensación. Nos habló de su interés por regresarlos a Capán, pues, según dijo, los trabajadores no habían abordado para dar quejas de compensar. Nada es podcast del sindicato Sia Social el 16 de mayo. Como los empleados llevaban menos de un año afiliados a la caja de compensación actual, no quedaron claros los criterios que se iban a usar para evaluarla. Y en contraste, solo cuatro días después del anuncio, hubo otra reunión que fue citada en las instalaciones de Capán. Quien los convocó y además dirigió el encuentro fue Francisco Martés, el ex dirigente nacional de la CUT, uno de los sindicatos más grandes del país. Martés dirigió a esa reunión a nombre del DPS sin tener ningún vínculo oficial con esa entidad. Su nombramiento como asesor de Bolívar no se dio sino hasta el 16 de abril, poco más de un mes después de ese encuentro. En ese mismo podcast, el sindicato anunció que en esa reunión martes, junto a don Jairo Narváez López, otro directivo de la CUT y Luis Gonzalo Girardo, el director ejecutivo de Capán, aseguró que los trabajadores habían solicitado el cambio. El objetivo de una reunión era presentar a los trabajadores representados en los sindicatos que, según él, habían manifestado su deseo de traslado de caja de compensación de compensar a Capán. Precisión que nos tomó por sorpresa porque no ha sido solicitud nuestra, dice el audio de Cías Social, en el que además aseguran que en esa reunión no asistió ningún representante del DPS. La Cilla intentó preguntar a Martés sobre esa reunión y su gestión ante los sindicatos pero no respondió a las llamadas ni mensajes. Pero más allá del lobby a favor de Capán, la discusión tomó por sorpresa a los sindicatos porque duraron cinco años peleando la autonomía para decidir en dónde querían estar afiliados. Y solo en el gobierno de Petro, cuando Ciro Rocín que estuvo al frente del DPS lo lograron. La cruzada había arrancado en 2018 cuando en la negociación sindical Cías Social, que representa a 350 servidores de los 974 que tiene el DPS, gestionó una encuesta para que los trabajadores decidieran a qué caja de compensación o querían estar afiliados. Esa consulta estuvo apalancada en la inconformidad con los servicios que les prestaba Capán. La encuesta la votaron 602 trabajadores y ganó con pensar. Como segunda opción quedó con subsidio y de tercera, Capán. Para garantizar que el cambio se hiciera, el resultado de la encuesta quedó incluido en la negociación del DPS con el sindicato en 2018 y fue reprendado con una resolución administrativa. Sin embargo, ese acuerdo quedó en el papel hasta finales de 2022, cuando los sindicatos, motivados por la promesa de cambio del nuevo gobierno, le pidieron a la entonces directora, Ruzinke, hacer efectivo traslado de los trabajadores. Ruzinke finalmente lo gestionó. En abril de 2023, los trabajadores recibieron en sus correos electrónicos la notificación de que el cambio a compensar era oficial. Pero en tiempo récord Bolívar regresó la decisión de los trabajadores, contrariando lo que en sus redes sociales dice depender. El negocio regresó a Capán. Los 546 empleados del DPS en Bogotá le representan a Capán un grupo de al menos 1.790 millones anuales, según citas del sindicato que tienen en cuenta la escala salarial de esa entidad. A pesar de que la Secretaría General le dijo a la silla que la decisión se tomó luego de hacer un diagnóstico de varios meses, la manera en la que se concretó el cambio contradice esa versión. Según los comunicados oficiales de CIES Social, el 9 de mayo, compensarles informó que la dirección del DPS en cabeza de Bolívar solicitó a sacaja de compensación el pasisagbo del pago de aportes de seguridad social para hacer el traslado a Capán. Es decir, a dos meses de las primeras reuniones ya la decisión estaba tomada. Desde entonces los sindicatos están oponiéndose al cambio con pancartas, comunicados y socializaciones entre los trabajadores sobre los que ellos consideran es desconocer el acuerdo sindical de 2019. En todo caso CIES Social solicitó una nueva reunión con Bolívar el 5 de junio para tratar de frenar la decisión del cambio y de la caja de compensación. Para sorpresa los miembros de la junta directiva de ese sindicato antes de entrar les pidieron dejar sus celulares afuera. Estaban presentes Bolívar, Maltés y Carolina Hoyos, la secretaria general del DPS. Nuevamente intentaron resuadirlos de la conveniencia de devolverlos a Capán. Les mostraron una tabla de beneficios pero de todas maneras dejaron claro que la decisión era de la autonomía de Bolívar. También ahí fue donde Bolívar mencionó que Capán estaba con Petro. En esa reunión nos dijeron que éramos del mismo grupo, que ellos si tenían voluntad política. Nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad pero hoy estamos más preocupados, dijo Vitellio Martínez. La versión de Hoyos es que esa y en otras reuniones con el director, por protocolo nadie puede estar con celulares. Y que la decisión del cambio vese a un análisis técnico sobre los beneficios de una u otra caja y el compromiso que Capán asumió con el DPS de hacer un memorando de cumplimiento sobre una serie de beneficios. Con un plan de seguimiento que nosotros de manera directa vamos a hacer con Capán, hoy no hay un memorando escrito de los beneficios adicionales por compensar, porque no existe. Hoy estoy haciendo un memorando de entendimiento con Capán, dijo Hoyos a la CIA. De todas maneras el DPS les pasó la plana ahora a los sindicatos, bajo el argumento de que así fuera solo por un año, ya les habían cumplido. En esa reunión Hoyos les dijo a los sindicalistas que, como la dirección anterior ya había gestionado el cambio, la resolución administrativa ya se había ejecutado. Ese acuerdo sindical ya se había cumplido y el reversazo no violaba su negociación. Tal y como le dijo la secretaria general a la CIA, el cambio que se hizo en 2023 no es permanente ni sistemático en el tiempo. Es decir, en la práctica les dieron un contentillo a los sindicatos por 12 meses y luego Bolívar los devolvió al mismo punto en el que arrancaron la pelea hace 5 años. El cambio definitivo empezará el 1 de septiembre. Lo hará contra la voluntad de los trabajadores, algo que Gustavo Bolívar decía respetar.